Me gustaría poder atraer mi compañía para dar talleres y shows de artes escénicas. Quito, por ejemplo, es una ciudad, es una capital que no se siente grande, no se siente pesado con el tráfico. La gente está amable. Saliendo de Quito, todos lados podemos salir y vamos a ver otro tipo de fauna y flora. Hay muchas cosas para visitar. Increíble biodiversidad. Es un país absolutamente top destinación para todo el mundo para vacacionar.